Para limpiar tu cocina, no hace falta un superhéroe. Lo que necesitas es Easy Off Bang Quita Grasa. Que gracias a su triple poder, es mucho más efectivo que otros quitagrases. Actuando directa y efectivamente sobre toda la grasa de tu cocina. Yo sigo demostrando la superioridad de Easy Off Bang. Easy Off Bang y la mugre se va en un vano.